En nuestra revolución, sembramos la semilla de la emoción y el envejecimiento activo, con dignidad y amor, para lograr la justicia social. Junto a la familia, dignificamos a nuestros árboles de la sabiduría. Somos atención integral. Somos recreación. Somos experiencia. Somos el árbol del saber. Y por eso somos la familia que protege. La lucha por la independencia continúa.